La selección mexicana de fútbol llegó a Panamá, donde el martes jugará contra la selección de ese país en partido de la fecha 2 del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Decenas de aficionados mexicanos hicieron acto de presencia en el hotel de concentración del equipo para darle la bienvenida y mostrarle su apoyo. El delantero Javier Hernández fue el elemento más ovacionado por parte de las aproximadamente 100 personas que se dieron cita, las cuales buscaron de manera infructuosa el autógrafo, ya que el personal de seguridad evitó en todo momento cualquier tipo de contacto. El defensa Carlos Salcedo y el delantero Carlos Vela ya no hicieron el viaje con el equipo, caso contrario del volante Andrés Guardado, quien pese que está lesionado y no puede ser considerado para este duelo, se mantuvo con el equipo. La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio reconocerá este lunes la cancha del Estadio Rommel Fernández y llevará a cabo su única práctica previo al duelo frente a los canaleros. México y Panamá se verán las caras el martes en el Estadio Rommel Fernández a las 20.05 horas, en partido de la fecha 2 del hexagonal final de la CONCACAF, Notimex.